Ya llegamos a mitad de semana, gracias por estar en sintonía de esta emisión estelar. Estás al tiempo con el tiempo. ¿Cambios significativos para el día de mañana? No. No son muchos los cambios en nuestra área de pronóstico. Seguimos con esa humedad, ese calor intenso. Vamos a utilizar esa ropa ligera, pero poca lluvia. Hay algunas nubes aisladas ya durante la tarde. En ese momento, un cielo despejado. Santo Domingo con una temperatura mínima de 27 grados Celsius. Vientos que soplan desde el norte a 5 kilómetros por hora. La humedad relativa de un 89% o la precipitación de un 5%. Mañana vamos a ver el sol salir. Ya los días se nos achican y es que ya se acerca el otoño. Estamos a tres días. Sale el sol a las 6 y 27 de la mañana. La puesta para las 6 y 37 de la tarde. Nuestra fase lunar es la luna guibosa menguante. Sale a las 7 y 55 de la noche. Su puesta para las 7 y 53 de la mañana. Mañana vamos a ver condiciones con máximas temperaturas en Santo Domingo que va a alcanzar los 33 grados Celsius mínimas de 24 grados Celsius. La humedad relativa un 76% durante la mañana. La precipitación de un 19% y los vientos van a soplar desde el este, sureste y variables. Mi gente del área triestatal, ya llegaron estos remanentes a nuestra área. Así que vamos a ver esa nubosidad durante la madrugada. Está pasando ya afuera hacia la costa. Vamos a ver este oleaje y mucha nubosidad para nuestra área. Esa probabilidad de lluvia también la tenemos para el día de mañana aquí en la ciudad de Nueva York, donde la temperatura mínima es de 22 grados Celsius. Los vientos soplando desde el norte y noreste a 12 kilómetros por hora. La humedad relativa de un 74% y la precipitación de un 43%. Hasta aquí la información del tiempo que les tengo preparada. Les invito a que no le cambie porque aquí aún tenemos más noticias.